Aquel día que nos conocimos, la primera vez que nos vimos Tú estabas loca conmigo, yo estaba loco contigo Y nos prometimos que cuando la noche acabara No íbamos de fugada hasta por la madrugada Quisiera adueñarme de tu cuerpo Y hacértelo hasta por la mañana Que las ganas que nos tenemos No deja que paremos No sé, pero hoy yo estoy ¿Qué le doy, qué le doy, qué le doy, qué le doy, qué le doy más? Bien encendido, porque soy amigo Y le doy, le doy, le doy más No sé, pero hoy yo estoy ¿Qué le doy, qué le doy, qué le doy, qué le doy más? Bien encendido, porque soy amigo Y le doy, le doy, le doy más Ella no tiene que cuando llegue Con su mirada congelada El hábito se endereza Pa' los que tienen eva Y con los sapos como yo siguiéndola con la vista Y perdedores como tú se quedan fuera de lista Mira qué ironía, la nena ya mía No hay timidez ni nada Me gusta porque es mala Oh, mala, malísima La nena me salió una diabla a la cama Me pide mi cosa Que no me la quite Que no se la cante Y le dejo un toante Que la nena sabe Que no será suave Que le va a dar como nadie lo ha hecho Y le doy como si no la volviera a ver A mí, yo le doy, le doy, le doy, le doy más No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Y me encendido, porque soy a mí Y le doy, le doy, le doy, le doy más Es una malvada No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido, porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy más No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido, porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy más No cruzback Like no, it's your DNA Like no, it's your DNA Hyper Music Edu, educándola, compi Educándola, oh Oh yeah We back Like no, it's your DNA